Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, que tal están mis people, que tal está mi gente Jarmurdo, que guapete eres, te parece sacar anchoa, tócate las pelotillas Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy interesante, así que voy a tener mando a tu tía, a tu abuela y a tu vecina que arrancamos Bueno chavales, que sepáis que vais a tener una prueba gratuita de 5 días para los usuarios de Xbox One y Playstation 4 de Call of Duty Infinity Warfare Digamos que Activision ha anunciado un evento por el cual los jugadores de Playstation 4 y Xbox One van a poder disfrutar de estos 5 días, vale Jarmurdo para PC lo vamos a poder disfrutar, no se ha dicho absolutamente nada, vale Entonces digamos que la prueba comenzaría el día 15 de diciembre, jueves, hasta el día 20 de diciembre, martes, vale chavales Si tenéis un calendario lo apuntáis, seguramente muchos de vosotros tenéis el típico calendario de la tía en pelotas y realmente apúntaselo en la teta, vale Seguimos, luego también digamos que la prueba dará acceso a las dos primeras misiones del modo campaña Luego también nos va a permitir alcanzar hasta el nivel 15 en el modo multijugador y subir al nivel 3 en el modo zombie, vale Luego además de todos estos progresos se van a poder guardar en el caso que tú luego por ejemplo digas Pues bueno, me ha gustado el juego, va a pillarle por 10 euros o por 15 porque realmente este Call of Duty No voy a decir nada respecto al tema pero la gente prácticamente lo ha comprado por la remesterización Y todo el mundo, la mayoría se sabía y digamos que esto es pues uno de los golpes que pegan las compañías Que no todos van a ser épocas buenas, no, entonces realmente le ha metido muy de lleno Bastelfield ha venido muy fuerte con la primera guerra mundial y digamos que lo futurista ha quedado como a un lado, vale Por lo menos en lo que llevamos ya en esta generación no hemos dado cuenta que tira ya muchísimo Lo que viene siendo los juegos de antaño como eran Medal of Honor Y digamos que en este aspecto Call of Duty o cambia el chip o realmente se va a ver con muy bajas ventas De cara al próximo juego que saquen, vale Entonces ya os digo que vais a necesitar también, o sea por eso lo voy a poder guardar y todo Y también necesitaréis 60 GB de espacio para descargar el juego Será necesario Playstation Plus, vale Y en el caso de Xbox Live Golf vais a necesitar también eso pues para jugar en Xbox One a los modos de juego Entonces dejadme en los comentarios que os parece que hagan este tipo de cosas las desarrolladoras Ya no porque sea Call of Duty Infinity Warfare ni nada Simplemente creo que cada vez más desarrolladores se están uniendo a dejarte probar sus juegos durante 2, 3, 4 días Y lo veo muy muy bien, recordad que antes hace muchísimos años se pagaba por la demo Te venía con tu disco de Playstation, tu revista y todo y lo pagabas Y digamos que en muchas ocasiones pues esto viene muy muy bien Porque si te interesa un juego por ejemplo O quieres por lo menos ver tú como es ese juego Si es tan malo como te han hablado y todo Pues creo que la mejor manera con este tipo de pruebas sale mucho de duda Y ya os digo, yo personalmente Call of Duty Infinity Warfare Es un juego que ha vendido por los remasterizados Y digamos que si lo pillas a un precio muy muy barato no deja de ser un Call of Duty Aunque no es ni por asomo lo que han venido siendo pues eso Los Call of Duty más punteros Pero bueno, ya sabéis que esto es así y demás Vale chavales, así que dicho esto Dale a like, comentame y suscríbete Díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu vecina Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego muchachetes Adiós